Voy a tomar la poti... No te digo yo, es que no puede ser... Bueno va, a ver ahora... Empezó un poco mal, pero... Las he comido todas. Y el escudo, si lo meto frente a él, mejor que mejor. Pero... En el local, ¿eh? Mierdecillas, vale, las bolas. Y que me viene por atrás. Las bolas. No tengo escudo, me las como con patatas... Mal. Mal porque ya estoy soltando la ulti... Cuando lo daría. Venga ya, cabrón. Vale, esto me la sé. Vale, esto me la sé. Vale, y ahora vienen los bichejos. Que no son cabrones ni nada. Los que te buscan aquí la espalda a tope. Encuentro delante. Ya, gente. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!